¿Qué es democracia? El concepto básico de democracia significa el gobierno del pueblo, el cual proviene etimológicamente de la antigua herencia. Desde el 500 a.C. se planteó un concepto llamado Demos Kratos. Demos el cual significa pueblo, Kratos el cual significa poder, lo cual conlleva a democracia. Democracia significa gobierno del pueblo. La democracia, según las resoluciones de la Revolución Francesa en 1789, plantea tres principios. El primero, todos somos iguales, o sea, todos tenemos los mismos derechos y deberes de manera general. El segundo, la libertad, que podemos hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. Y el tercero, la representatividad. O sea, todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y esto se dará por medio del voto, el cual es un principio básico de la democracia. Nos referimos a que deben haber al menos dos ideas entre las cuales una se puede elegir sobre otra por medio del voto. La que gane en la mayoría sea la que regirá entonces en un gobierno o en una situación en específico. Por último, podemos plantear que el concepto de democracia no podría existir si no existe una oposición entre dos o más ideas. De siguiente, les presento a mis compañeros, Frank Rodelo y Jorge Orozco, los cuales les explicarán los tipos de democracia. Existen dos tipos de democracia. La democracia directa o pura y la democracia indirecta o representativa. Primero hablaré sobre la directa. En la directa, el pueblo juega un papel muy importante, ya que en la directa, el pueblo es el que ejerce el poder. Y no tiene necesidad de escoger ningún representante, ya que él es el que gobierna. El pueblo, para decidir o para realizar las actividades, se reúnen por medio de una asamblea para poder catar las ideas de la comunidad y luego realizarlas. Uno de los ejemplos de esta democracia directa es la democracia ateniense, ya que es el único ejemplo que se podría dar, ya que no existe más en la actualidad. Porque la democracia que se utiliza ahora es la democracia representativa, que es la democracia indirecta, donde el pueblo escoge a un representante para que gobierne. La democracia liberal es una forma de democracia representativa regida por la constitución, defendiendo los derechos y libertades de los ciudadanos. A su vez, la democracia representativa es la donde el pueblo es el encargado de escoger a sus representantes, como alcaldía, asambleas u otros. También, un ejemplo podría ser en la República de Colombia, con el señor presidente de la República, Juan Manuel Sánchez, en este caso. Hay dos diferentes tipos de democracia representativas, tanto la presidencial y la parlamentaria. La presidencial es el presidente quien gobierna el Estado y puede escoger sus diferentes ministros. En la parlamentaria son los parlamentos los que escogen al presidente. Posteriormente, pudimos observar las distintas formas de democracia. Pudimos apreciar el idealismo de esta, y que a través del mundo, este sistema se ha hecho mucho más popular. ¿Pero a qué se debe esta popularidad? Pues, sencillamente, se debe a su perfección. La democracia le brinda poder a las personas independientemente de su clase social, su raza o su género. La democracia nos permite llegar a las decisiones más acertadas, sea para el pueblo, sea para la nación, sea para el mundo. Simplemente, la democracia se nos plantea como un sistema político perfecto.